¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo vamos a ver cómo realizar el pequeño mantenimiento a las bujías, la limpieza de las bujías, al Opel Zafira del modelo año 2000. Para realizar la limpieza de las bujías, lo primero que tenemos que hacer es retirar la tapa que cubre la parte superior del motor. Utilizaremos un destornillador de tipo Torch. No recuerdo ahora el número, me parece que es del número 21, en todo caso lo miro exactamente, os lo indico en los textos del vídeo. Tenemos que tener cuidado que no se nos caiga el mismo, como ya habéis visto. Y nada, procedemos a retirar la tapa, sacamos los dos tornillos y accederemos a la zona de las bujías. Quitamos la tapa del depósito del aceite y esto nos permite retirar la tapa. Para acceder a la parte de las bujías tenemos que quitar los cuatro tornillos de la tapa superior de las mismas, sacamos dicha tapa y podemos acceder a desmontar las cuatro bujías del motor. Voy a ir sacando los cuatro tornillos y en cuanto los tenga a punto, continuamos con el vídeo. Lo he comprobado y el destornillador Torch que os mencionaba puede ser del número 30 o del 27. Incluso para alguno de los tornillos, por ejemplo, uno de ellos, el destornillador inicialmente no me ha valido, sino que he tenido que utilizar una llave tipo Allen, destornillador, de un número superior, del número 30. Procedemos a sacar los tornillos, los cuatro que lleva, quitamos el condensador de descarga, lo dejamos a un lado y estirando a un lado y a otro, sacaremos el soporte de las cuatro pipas que nos tapa la parte de las bujías. Para acceder a las bujías usamos una llave de bujías del número 16, en este caso, este motor es el 1600 y con cuidado vamos desenroscando y sacaremos una a una las bujías. La misma ya está suelta y sale. La misma sale adherida a la llave, ya que en el interior la llave lleva una goma que engancha la bujía y nos permite extraerla de su alojamiento. Relativamente no están muy sucias, ya que suelo limpiarlas con bastante asiduidad. Pero bueno, como un mantenimiento más que podemos hacerle al vehículo, no está de más el limpiarlas. Podemos utilizar un cepillo de cerdas metálicas. Tampoco no importa que sea uno que arañe excesivamente. Yo creo que los que suelo utilizar son cepillos bastante blandos. Y poco a poco vamos quitando toda la parte de carbonilla que se ha ido acumulando a fin de que nos queden brillantes las láminas y dejemos la bujía en buenas condiciones para volverla a reutilizar. La vida útil de una bujía más o menos suele ser unos 40 o 50 mil kilómetros. Yo no soy mecánico, un mecánico os lo dirá más exactamente, lo que puede ser la vida útil de una bujía. Pero bueno, si le vamos dando una determinada limpieza preventiva y durante unos periodos determinados de tiempo, o sea, cada X kilómetros vamos limpiando las bujías, podemos conseguir sacar el máximo rendimiento a las mismas y que estén en buenas condiciones hasta el final de su vida útil. Voy a ir limpiando y continuamos. Ya he limpiado completamente la bujía, toda la parte de chispa de la misma, dejándola lo más brillante posible, quitando todos los restos de carbonilla que se puedan acumular y demás. Si fuera una de las bujías de solamente un terminal negativo, con una galga ajustaríamos la separación entre el terminal y el polo positivo de la bujía, más o menos a la galga del número 75. Esta bujía, al ser de las de tres polos, no lleva ajuste que se deba realizar con las mismas. Como mucho, podemos acercar ligeramente los polos negativos, pero son bujías que al tener tres terminales no necesitan el ajuste comentado de las galgas. Voy a proceder a montar la misma y continuaremos por la siguiente. Hay que decir también que he limpiado la parte donde engancha la pipa, la parte superior de la bujía, también la he limpiado para que esté brillante y haga buen contacto. Enganchamos la misma y procedemos a colocarla. Para colocarla hay que introducirla con cuidado, sin forzar la rosca y ir girando poco a poco hasta que la misma quede adaptada a su posición del motor. Ya prácticamente está. Y listo. Apretamos un poquito. Tampoco no hay que pasarse excesivamente apretando, ya que luego son excesivamente complicadas de poder extraer. Nos aseguramos que queda apretada y continuamos con la siguiente. Sigo con las bujías, ya voy por la tercera y como vemos el desgaste más o menos es el mismo en todas, no siendo excesivo, pero si procedemos a limpiarlas pues realizarán una tarea mucho mejor de la que están realizando. Voy a continuar limpiando las mismas y recolocándolas. Ya tengo colocada la cuarta bujía, ya están todas limpias y a punto. Y nada, una tarea que ha llevado 15-20 minutos, no nos ha llevado más. Y bueno, no sería necesario, pero ya que dispongo de capacímetro, voy a comprobar el condensador de desacople que está situado en el lateral de la parte de la pipa de bujías. Al disponer de capacímetro, utilizaremos un capacímetro en la escala de 20 microfaradios a fondo de escala. El condensador, en este caso, es de, no sé si se verá en la cámara, 4,7 microfaradios, 110 voltios y procedo a comprobar el mismo. A ver si da los 4,7. Usamos el terminal negativo y el terminal positivo que está en el interior del conector. Tenemos una medida de 4,2. Desconecta. Como siempre, siempre hay algún problema técnico. Como veis, para un condensador de 4,7 está marcando 4,2, como 21. No estaría mal, ya que en este caso el condensador no es crítico, que tenga un buen funcionamiento perfecto como sería el de un equipo electrónico. Es solamente para el desacople de alguna pequeña interferencia que pueda generar la parte de las bujías. Pero bueno, ya que estábamos y no cuesta nada, si podemos, comprobamos el mismo y ya estamos seguros de que no le han afectado las temperaturas del motor. Voy a proceder a colocar nuevamente la pipa de bujías. La introducimos en su habitáculo. apretamos para que quede encajada y vamos colocando los cuatro tornillos que lleva. Volvemos a apretar los mismos y ya quedará prácticamente listo. Acabo de apretarlos y continuamos. apretamos los últimos tornillos. Tal como he comentado, ya que los tornillos no son idénticos, he tenido que utilizar dos tipos de llave. La del número 27 y tenía la del número 25 que es la del destornillador. Este es el 27. Ya está listo. Se puede proceder a colocar la tapa. La tapa, si alguno tenéis un Opel, habéis visto que en el tapón del depósito tengo una pieza que normalmente no soléis tener en vuestros vehículos y es porque le hice un adaptador, una especie de sujección a la tapa del depósito, ya que la misma en una ocasión quedó mal cerrada y casi pierde la tapa y se llena todo el motor de aceite. Con esta pieza al menos queda la tapa sujeta cuando está colocada y no hay peligro de que la misma se pueda soltar. giramos y podemos proceder a encajar la tapa en la parte inferior y a colocar los tornillos de la misma. Ahora buscaré que se me ha caído uno de ellos y terminaremos el vidrio. Colocamos el último tornillo que se había perdido la tapa queda sujeta por el frontal ya que lleva una especie de grapas de goma que la soportan colocamos la tapa del depósito de aceite y nuestra limpieza ha quedado lista. Aquí la grapa de soporte que os comentaba y ya lo último sería probar el vehículo y cambiar la pegatina que yo como costumbre le suelo colocar indicando cuando cambié las bujías y cuando he realizado la última limpieza de bujías. Colocando esta pegatina con DIMO en el momento que vamos a mirar el motor lo tenemos todo mucho más claro lo tenemos a mano y no importa que ir a mirar el libro de mantenimiento del vehículo para ver cuando realizamos la última limpieza. De esta manera lo tenéis a mano y mucho más cómodo. Espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que lo mío no es la mecánica pero bueno por qué no hacer un poco de mantenimiento de todo y tocar algunas cosas más. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.